Música 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 Esta canción se la quiero dedicar a mi padre Que solo va a dar a mi hermano a los conciertos Y ahí me vino a mí Nos habláis de sumisión Nos pedís resignación Pero no me dejaré engañar ¡Todos! ¡Resistiré! ¡Resistiré hasta el fin! ¡Fuerte! ¡Resistiré! ¡Resistiré hasta el fin! ¡Ojo a la guitarra! ¡Ojo a la guitarra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo a la guitarra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y escríbelna la bronca! ¡Suscríbete! en el suelo. ¡Ahora está con Trento! ¡Muerto!